Lianzos, pancartas, pero sobre todo caras de angustia. Esta mañana más de medio centenar de ancuditanos se apostaron en las afueras de la Intendencia de los Lagos para exigir una solución al gobierno por el impacto que ha generado el fenómeno de la marea roja en Chiloé. Lo que estamos pidiendo es que se considere a todos los pescadores inscritos, más los informales, pero resulta que ahí es donde el gobierno nos hace un filtro. Ahora nos sigue extendiendo que sea desde el 2014 las visaciones, pero lamentablemente seguimos en lo mismo porque todos saben que los que visan son los patrones de lancha. Se está dejando fuera a los buzos mariscadores, recolectores de orilla, pescadores artesanos, asistentes de buzo. Ello se suma a que solo pueden acceder al apoyo solidario quienes no tengan algún beneficio con el Estado y formen parte del 40% más vulnerable de la población. Un ancud deprimido, advierten, no solo por este agresivo fenómeno que vive el mar Chilote, sino también porque las dos plantas que existen en la comuna ya anunciaron despidos. Una que es la CERMAC, la otra que es la Cataluña. La Cataluña, por la problemática de la marea roja, lamentablemente estuvo que el día viernes pasado despedir a casi la gran parte de sus trabajadores porque los choros están todos con marea roja. Es decir, esa planta va derecho a cerrarse. Ahí el gobierno tiene otra problemática más. La empresa CERMAC es de Salmone y esa empresa igual, lamentablemente, en el último tiempo ha despedido a gran parte de sus trabajadores. Los dirigentes reconocen que están cansados en esta movilización que ya cumple 17 días en la Isla Grande. Aún así anunciaron que insistirán por sus demandas en defensa del futuro de la gente de la isla. Es lo mismo, es lo mismo, es la propuesta de la isla.